¿Quieres dominar por completo a tu ser amado y hacer que regrese hoy mismo a tu lado? Lo único que tienes que hacer es acompañarnos a realizar esta poderosa oración hasta el final y realizarla con fe. Bienvenido de nuevo al Rincón de los Milagros. Aquí encontrarás las oraciones más poderosas para tus peticiones anheladas. Recuerda dejar en los comentarios tu agradecimiento mostrando tu fe por tu petición cumplida. Además de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones. Comencemos ya con este viaje espiritual. Oración poderosa para traer a tu amor a tu lado hoy mismo, ardiendo de deseo por ti, desesperado por estar contigo. Poderosa Pomba Gira, haz que mencionas tu nombre. Se desespere fuertemente por mí y me ame eternamente. Átalo a mi lado, vínculalo a mí. Haz que pueda desesperar y dominar en mente, alma y corazón. Que quede seducido por mi afecto y sensibilidad. Que sienta fascinación solo por mí y por nadie más. Quiero que piense en mí y se olvide ya de otros amores. Yo sé que a mi lado puede ser feliz. Sé que yo puedo darle lo que él necesita y que juntos podemos tener una vida llena de mucho amor y verdaderamente maravillosa. Desespéralo, domínalo, vínculalo, átalo y amárralo a mí. Mencionas tu nombre. Aleja todos los obstáculos que nos separan y que el amor que siento por él sea su única obsesión. Quiero desde ya y para siempre a mencionar su nombre. Eternamente ligado a mí, te ofrezco esta oración para que entres a su pensamiento. Domines su juicio y persona, sus sentidos, materia viva y creada. Además del cerebro de menciona su nombre. Así como tres veces tembló la tierra, tres veces tembló el mar, que así tiembla el corazón de mencionar su nombre. Como me piense abandonar. Tres mil rayos tiene el sol y tres mil tiene la luna. Que por tres mil rayos se han de reventar las coyunturas de mencionar su nombre. Si no viene manso y dominado ante mis puertas. Tranquiliza mi alma. Tu bomba gira junto al espíritu del desespero son fuertes y poderosos y lo que yo deseo pueden lograr. Por medio de su sabiduría, fuerza y enorme benevolencia, solicito me ayuden a que logre la desesperación y el regreso de mencionar su nombre. A mi lado, permitan que yo sea buscado, amado y anhelado por, di su nombre. Que llegue desesperado a las puertas de mi casa, que yo lo necesito. Espíritu del desespero, traeme a menciona su nombre. Desesperado a las puertas de mi casa, conjuro a don Juan de los cuatro vientos, traeme a menciona su nombre. Desde donde esté, hasta la puerta de mi casa, conjuro a don Juan de las cuatro vientos, trae lo derecho a mi casa. Conjuro a don Juan de las cuatro puertas, abrele las puertas a menciona su nombre. Para llegar a mi casa, conjuro a don Juan de las cuatro aguas, para que lave los pensamientos de menciona su nombre. Hace a mí, a don Juan de las campanas, para que su nido le transmita mis pensamientos a menciona su nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y venga, di su nombre a las puertas de mi casa, humilde, dadivoso, cariñoso y desesperado por mi amor. Ven, que yo te llamo, conjuro a Santa Elena, para que haga que menciona su nombre. Corra y corra hasta mí, que yo le ato con la horma de mi zapato. No hay poder humano, que pueda alejarte de mí, menciona su nombre. Por eso, en este momento, empezarás a pensarme, a desearme, a añorarme y a amarme, como nunca antes lo habías hecho. En este preciso instante, sentirás una fuerza que no puedes controlar y que te empuja a llamarme. Insistirás en hacerlo sin que nada ni nadie te lo impida. Desearás oír mi dulce voz al contestarte. Pensarás en mí en cada momento. Vendrás a mí, yo lo sé. Me llamarás y pedirás que regrese junto a ti. No habrá sombras ni dudas. Solo seremos tú y yo por siempre. Amada Pumbagira, en esta hora y en este momento, te invoco para pedir tu poderosa intercepción. Me encuentro locamente enamorada. No me desampares. Cúbreme con tus encantos y haz que mencionas su nombre. Vuelva a mí, se desespere por mí, arda de pasión por mí. Y desde este momento, quede atrapado su corazón con mi amor. Confío en ti, mi poderosa reina de las siete encrucijadas, de la belleza y la pasión. Amada Pumbagira, no permitas que mi corazón quede hecho pedazos. Por favor, ayúdame a que regrese el amor de mi vida. Por favor, manifiesta tu poder y haz que mi hombre me pida acompañarlo por el resto de su vida. Mi esperanza está puesta en ti, en ti confío y sé que nunca alguien te ha implorado con fe y tú siempre vuelves tus grandes ojos apasionados y nos iluminan. No permitas que siga enojado, dame tus poderes para lograr dominarlo por completo. Y que en mi relación nunca falte la pasión y el deseo sexual de mi amado hacia mí. Que nunca se duerma ni se vaya a acostar con ninguna otra persona. Por favor, Pumbagira, ayúdame a que la pasión y el amor de la persona que tanto deseo sea solo para mí. Que él me quiera y me desee. Estoy convencida que me ayudarás y por esta razón estaré en deuda contigo. Si me lo concedes, siempre honraré el poderoso favor de tu fabuloso nombre. Que mencionas su nombre. Me desee y quiera estar conmigo. Que me piense todo el tiempo y nunca deje de imaginarse y se decida ya a pasar una noche apasionada juntos de nuevo. Pumbagira y espíritu del desespero. Les pido que la persona que me atrae me desee y quiera tenerme hoy mismo en su cama. Que sus pensamientos estén solo conmigo y anhele seguir pensando en mí, en mi cuerpo, en todo mi ser, a cada segundo. Que sueñe conmigo, teniendo una noche muy apasionada. Lo pido por el poder de la virtuosa Pumbagira que logre que menciona su nombre. Me tenga en sus sueños y se imagine mi sabor, mi esencia y mi olor. Que mi figura permanezca en su mente y tenga fantasías, además de verme como la persona más atractiva del mundo. Te pido que multiplique su deseo por mí, que solo note mi sensualidad y mi atracción. Que de todas las personas que existen, solo sienta deseo por mí. Que solo sueñe conmigo y que sea la única con la que quiera estar en su cama. Tráelo a mí, mi poderosa reina y gran espíritu del desespero. Yo los conjuro confiando en su autoridad y sabiendo que no quedaré defraudado. Regresen a mí, a la persona que tanto amo, a quien es mi verdadero amor y que de mí se alejó. No consientan que me desdene, no dejen que me olvide. Hagan que sienta desesperación por no estar a mi lado. Les ruego que menciona su nombre, a quien yo quiero atraer, avanzar y dominar por medio de su enérgica y potente ayuda. No duerma por causa de mi amor, no puede ingerir comida ni alimento. No pueda tener descanso ni tranquilidad. No puede estar con nadie que no sea yo. Yo mencionas tu nombre. Con su ayuda, con su potestad, trastorno y domino el sentido, la prudencia, el orgullo, la mente y la voluntad de, mencionas tu nombre. Para que desde este día y desde esta hora me ame a mí y solo a mí, mencionas tu nombre. Para que se olvide de cualquiera que no sea yo, que se aleje de cualquiera que no sea yo, que no puedan estar juntos, que entre ellos no exista ninguna relación, pues solo a mí me pertenece. Aléjale de cualquiera que no sea yo, que deje todo y a todos por amor a mí, sobre todo que se destierre de toda persona que quiera separarnos. Les pido, poderosa Pombagira, espíritu del desespero, que hagan posible que mencionas su nombre. Solo a mí tenga en su mente, dormido, despierto y se abrace, se hiele, se queme, se desespere, se impaciente por amor y deseo de mí. Que sus sentimientos estén en mi persona y solo a mí me pertenezcan. Que regrese a mí arrepentido y lleno de amor y me dé el mismo amor que yo siento por él. Haz que el hermoso espíritu del amor me preste sus rayos, oh poderoso espíritu del desespero, mi reina de las siete encrucijadas. Hagan que el hermoso espíritu del amor me preste sus rayos para penetrar en mencionar su nombre. Hagan que mi amor reine en el corazón de él, menciona su nombre. Ustedes que dominan los caminos del amor y los intrincados senderos por donde transitan los sentimientos y la pasión. Ustedes que son brillantes, resplandecientes y bondadosos, denme sus efluvios, su fuerza y poder para que menciona su nombre. Se enamore perdidamente de mí, que su luz lo ilumine grandemente para que en esta hora piense solo en mí, para que menciona su nombre. Venga a mí sin tardanza y su espíritu y mi espíritu se junten, se unan en uno solo y se amen. Y lleguen al más grande amor puro y sincero, que dure toda la vida, que su luz de amor nos ilumine ahora y siempre. Y que tú, hermosa Pumbagira, seas la testigo de esto que se llama amor, que no haya fuerza ni poder que nos separe. Sé tú la que nos defiendas y nos ayude. Oh gran espíritu del desespero, hagan que mi amor sea correspondido, consigan que triunfe, que pueda conquistar su amor y venga ardiente de deseo solo por mí, deseando mi cuerpo, queriéndome hacer el amor y ardiente de deseo sexual solamente por mí. Así es como concluimos esta poderosa oración. Gracias por estar con nosotros hasta este punto del video. Y no olvides dejar tu gratitud en los comentarios, además de dar like al video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna oración. Gracias por tu visita. Hasta luego.